El fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, anunció que la unidad especializada para investigar asesinatos ocurridos en el periodo del conflicto armado en El Salvador, tiene como prioridad resolver el caso del asesinato de Monseñor Romero. La unidad especial de investigación está procesando 60 casos de muertes suscitadas durante el conflicto armado en El Salvador. Monseñor pasará ahora a llamarse San Oscar Arnulfo Romero Obispo y Mártir. Será canonizado en el Vaticano el próximo 14 de octubre por el Papa Francisco. Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980. Un francotirador le disparó cuando oficiaba una misa en la capilla del Hospital de Cáncer Divina Providencia de San Salvador en el inicio del conflicto armado interno que dejó más de 5.000 muertos y desaparecidos entre 1980 y 1992 en El Salvador.